12 y 13, el fiscal que investiga la muerte del presidente polaco, Lech Kaczynski, se pegó un tiro en la cabeza. Un fiscal militar polaco que investigaba el accidente aéreo en el que murió el presidente de Polonia, Lech Kaczynski, interrumpió una conferencia de prensa para intentar suicidarse de un disparo en la cabeza. Sibyl recibió a los periodistas para dar una rueda de prensa en su oficina. En medio de la charla les pidió que salieran para hacer una pausa. Tras dejar el despacho, los informadores oyeron una detonación que les hizo regresar y encontraron a Sibyl tumbado en el suelo, inconsciente y ensangrentado. Aún se desconocen los motivos de su intento de suicidio.